Durante la jornada teórica fue muy interesante porque la interacción con la gente, con los colegas, felizmente teníamos colegas con mucha experiencia, los cuales aportaron muchos conceptos que enriquecieron el día, enriquecieron los conceptos, intercambiamos conceptos, discutimos, por supuesto dentro del marco de la educación y el respeto y eso fue muy saludable y muy completo, muy correcto para la jornada. También tenemos colegas jóvenes que se están iniciando evidentemente en la actividad del examen andológico bovino y eso enriqueció muchísimo esa sumatoria de conceptos que teníamos nosotros, que tienen ellos, sumamos y creo que enriqueció bastante a los colegas que se están iniciando. La charla me parece muy interesante, es muy dinámica, el doctor Bao es espectacular, sus explicaciones cumple con todas mis expectativas. La verdad que no pensé que iba a ser tanto así pero de lujo, me pareció muy bien. Con la calidad profesional que hay en el país, ni que hablar del doctor Fabián Bao, hay que aprovecharle ahora que le tenemos para que nos transmitan todo su conocimiento porque realmente este no se guarda nada y explica y enseña todo su conocimiento. Las explicaciones del doctor Fabián fueron muy buenas. Lo difícil hace fácil, por así decirte, ¿verdad? Sabe llegarle a los participantes, sabe cómo explicar algo difícil y eso es algo muy importante porque también mantiene despierta la gente durante la charla, mantiene que la gente vaya opinando y como te había dicho, compartiendo experiencias. En este grupo hay técnicos que ya tienen una vasta experiencia y hay otros que están comenzando recién, pero de todos modos va a ser muy útil. Va a haber también, yo veo un buen intercambio en el futuro también. Va a ser muy interesante. La enseñanza es así, la enseñanza y el aprendizaje, si el profesional que enseña o el profesor que enseña tiene que saber transmitir y yo creo que esas calidades tiene el disertante el que da el curso. Durante la jornada práctica que lo estamos revisando ahora, ya estamos en la parte final del día. Felizmente podemos decirle que muy satisfechos con la cantidad de toros que nos proveyó la cooperativa Fairname para la práctica. Una cantidad, son 26 toros, toros jóvenes, toros no tan jóvenes y eso completa muchísimo la formación y la información que el alumno, que el participante, que el colega va a llevar de este encuentro. Y la verdad que es un curso bastante interesante. Yo creo que siempre es importante participar en el curso porque uno siempre va actualizándose y eso creo que es muy bueno para nuestra profesión. Uno no puede quedarse con el conocimiento que tiene. Creo que tiene que actualizarse, intercambiar con otros colegas, que también es muy interesante e importante para nuestra profesión. Muchas cosas que dimos en teoría en las clases, ahora mismo que podemos practicar en el corral, en el campo, podemos rememorizar todo lo que dimos en clase, como también para los profesionales que ya están años en el campo, pueden refrescar sus memorias y también ellos pueden comentar de su experiencia y regalar un poco de su trabajo que hicieron. Sabemos que la profesión de veterinario es muy amplia, pero al que le gusta lo que es la andrología, la reproducción, también sí recomiendo siempre participar en cursos, sea donde sea, para actualizarse, para ampliar el conocimiento, porque más que nada también el intercambio entre técnicos. Siempre uno va trabajando en el campo y normalmente uno está solo y van surgiendo preguntas, ¿verdad? Y en cursos como estos es muy bueno para intercambiar y encontrar esa respuesta que uno está buscando, ¿verdad? Queremos repetir este curso, queremos repetir este encuentro de colegas con más experiencia, con menos experiencia y que sacamos todo enriquecido. Esa es una propuesta que está firme, esperamos que lo podamos repetir pronto y agradecer a Caprov que hizo esa unión con la cooperativa Fernand, agradecer a la cooperativa Fernand que nos proveyó de local para la teoría en Chaca Experimental, un lugar buenísimo, ideal para esto, ideal, más que ideal para eso. A la estancia Águila, donde estamos aquí también, que pertenece a la cooperativa Fernand y a todos los que participaron de este encuentro, donde estamos ganando muchos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!